Hemos recibido en la cabina de RTP al señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, que ha venido además con un documento importante, propuestas para impulsar el crecimiento económico y bienestar, pero se trata de 80 propuestas que están distribuidas en rubros, en sectores productivos diferentes y que en parte vienen de las bases regionales, la alianza que tienen con ocho cámaras de regiones, pero también de los 23 gremios. Díganos, por favor, qué es lo que quisiera que retenga la población peruana y eventualmente escuche la presidenta de la República para que sepa a qué debe contestar en su discurso del domingo próximo. Gracias, Fernando. En realidad, en resumen, lo que me gustaría que quede en la imagen de las personas es que en el Perú sí podemos cambiar nuestra historia y sí podemos cambiar nuestra historia en el corto plazo. Tenemos las formas, tenemos los recursos y hay soluciones a los problemas que aquejan a las personas todos los días que no es tan complejo su solución. Mantenemos y arrastramos taras, por ejemplo, en salud, la mantenemos y no tomamos decisiones que son fáciles de incorporar. Por ejemplo, hace un poco más de 15 años se hizo en salud un proyecto que se llama Bata Blanca, que es decir, concesionar unos hospitales, y ya tenemos la historia del Barton y el Keling, que tienen los mejores indicadores. Entonces, lo que proponemos es retomar eso. También proponemos que haya siempre meritocasia en cada una de las instituciones, en educación, en salud. Por ejemplo, en salud, hemos propuesto cuatro indicadores que sean medidos en cada una de las instituciones. Y, por ejemplo, uno de ellos es qué porcentaje de los atendidos en salud salen con remedios o con las medicinas y cuáles salen con una receta que tienen que después ir a comprar a una par más. Entonces, ese porcentaje, cuando debería ser 100% que salgan con remedios, no lo es. Entonces, ese es un indicador. El otro es cuánto demora en concederme una cita para atenderme. Eso también debe ser otro indicador. Y cuánto demora una cita para una cirugía. Entonces, esas que son cosas que realmente pueden solucionarse, seguimos arrastrando y arrastrando y quejándonos de lo mismo, pero la solución está al alcance de la mano. Otra cosa en salud, por ejemplo, no alcanza el dinero. Y proponemos homologar las contribuciones. El sistema, el Estado, las empresas estatales contribuyen menos de la mitad de lo que hace el sector privado y además constituyen el 52% de las atenciones, o sea, de los siniestros que tienen. Entonces, claro, con eso difícilmente alcance el dinero. Hay que homologarlo. No por ser empleado de una empresa estatal, me enfermo menos o consumo menos. Entonces, ahí en salud, pero tenemos muchas otras atendiendo a lo que ustedes me quieran. Señor Bustamante, los diagnósticos de alguna manera los conocemos todos. Creo que no hay un solo peruano que pueda decir que no estamos ante un momento difícil, que no estamos con el viento a favor como ocurría hace algunos años. De pronto, sí, hay algún contexto que aprovechar en el ámbito internacional, pero no es esta la mejor conducción del país. Se le ha dicho varias veces a la presidenta, a la presidenta, a los ministros, a los gobiernos sobre esos indicadores. Pero yo quisiera preguntarle por una autocrítica que podría hacer el sector privado también con relación a alzar la voz con respecto a una serie de prácticas como, por ejemplo, lo que se ha descubierto hace poco, este cártel de laboratorios. Usted acaba de tocar el tema de salud y hemos conocido que había una suerte de así como el club de la construcción, más o menos su símil en el sector farmacéutico, para ser proveedores del Estado. Algo que tenga que decir, y luego le preguntamos también por una entrevista que usted ha dado hace poco, donde ha sido muy firme en hablar del rol promotor del Estado, que el Estado no está cumpliendo con ese rol promotor, porque quisiéramos una palabra sobre el escándalo de los laboratorios. Le agradezco mucho por la pregunta. Efectivamente, nosotros hemos, dentro de los gremios asociados a Confiep, está a la Farpe. Quiero decir que para entrar a Confiep hay un riguroso tema de compliance, ética y moral. Ninguna de las empresas asociadas a la Farpe está inmerso en el escándalo. Al contrario, nosotros repudiamos absolutamente cualquier acto de corrupción y exigimos que sea sancionatorio cuando se encuentre la culpabilidad, por supuesto. En este momento nos ha llamado la atención esa información. Hay que investigar, hay que investigar. Y si es que son sancionados, estas empresas no deberían volver a poder contratar con el Estado nunca más. Y además deberían ser sancionados sus ejecutivos con las mayores penas. No solamente por un tema de corrupción que es suficientemente malo, sino que se trata de la vida de los peruanos. Por supuesto que eso es el más absoluto rechazo y las investigaciones y la mayor sanción posible. Bien, vamos a continuar conversando con el señor Alfonso Bustamante, presidente de Confiep. Pero el tiempo apremia, hay que ir a una pausa, son las 8 con 18. Simplemente comentar que se trata de una investigación que lleva adelante Indecopi. 15 laboratorios farmacéuticos, 5 ejecutivos que habrían incurrido en presuntas prácticas colusorias en 23 licitaciones del Estado entre los años 2006-2020. Por una cifra, calculen ustedes 6 mil millones de soles para poner el asunto en contexto. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias, 8 con 18. Mañana continuamos en Presión de Noticias, está con nosotros aquí en la cabina de RPP Alfonso Bustamante Cani, presidente de Confiep. En principio nos ha traído un documento muy importante, son 80 propuestas para el crecimiento y bienestar del país. Él ha alzado la voz hace poco también a través de una entrevista y le está pidiendo al Estado, al gobierno en concreto, que cumpla con su rol promotor de las inversiones y el desarrollo de la industria peruana. Pero también estábamos hablando sobre este escándalo que involucra a 15 laboratorios farmacéuticos y 5 ejecutivos que habrían conformado una suerte de cártel para hacerse de 23 licitaciones con el Estado entre los años 2006 y 2020 por un monto total de 6 mil millones de soles. Y él nos decía que desde Confiep por lo menos se repudia este tipo de prácticas. Es correcto, es correcto y creemos que debe ser investigado y sancionado de la forma más rápida posible y de la forma más severa. Bueno, 80 propuestas, como lo ha recordado Mávila, que están articuladas en 16 capítulos diferentes. Uno de ellos tiene que ver con un tema grave que es el de la lucha contra las economías ilegales. Todos sabemos lo que viene pasando con la minería ilegal, particularmente no es la única práctica, quizá es la que más dinero mueve. Y ustedes hacen notar en sus propuestas que hay deficiencias graves en materia de control en las carreteras y en los puertos. Sí, sí, muchas gracias. Primero establecer que las economías ilegales han ganado hoy día espacios que nunca había existido en el Perú. La minería ilegal ha superado en valor al narcotráfico. Hoy día constituye alrededor de 6.000 millones de dólares. Esos son muchos incentivos, compran muchas voluntades, compran mucho armamento, son peligrosos. Y lo que hacen es esclavizar a las poblaciones, a los trabajadores de la minería informal, que lamentablemente son vulnerables y que la reinfo, esta regulación especial para la pequeña minería, no ha sido lo suficientemente eficaz en controlar e ir formalizando a esto. Si no, por el contrario, los ilegales aprovechan de esa legislación para poder comprar dinamita, explosivos, y digamos existe dentro de esa ley una que no permite a la fiscalía acusar porque tienen este certificado, que es básicamente una declaración jurada que dice que me voy a portar bien. Entonces, creo que tenemos que tener normas ad hoc para defendernos a esto. Si me permite una interrupción sobre las economías ilegales, ayer nada más rescatar la información del robo, el secuestro primero de esta avioneta en Loreto, ahora, de acuerdo al jefe de seguridad de la empresa, todo apunta a que ha sido robada para transportar droga. Droga, claro. En una de las pistas clandestinas que están en esa zona, donde además se ha multiplicado varias veces el número de hectáreas dedicadas al cultivo ilegal de coca, no tenemos mayor información sobre estrategias contra el narcotráfico ni contra la criminalidad organizada, pero lo interrumpía en el desarrollo de este documento. No, María, es muy relevante, justamente porque el otro, la economía ilegal que sí es nociva, que también es nociva y seguramente más violenta inclusive, es el narcotráfico, y además tiene más data en el Perú que todos los anteriores. Y lo que vemos es que no tenemos una estrategia para combatir esto. Entonces, acá lo que tenemos es fortalecer el orden interno de seguridad nacional, la presencia del Estado en zonas fronterizas donde no existe, lamentablemente. Después, perdón, tengo acá mucha información sobre la minería ilegal, pero también con el control crítico de insumos y la cadena logística, todo para la minería, tanto la minería como el narcotráfico, son soluciones que en realidad requerimos fortalecer a la Policía Nacional, reestablecer el servicio de inteligencia nacional, y la Policía Nacional hoy día ha creado el Comando Greco, el Comando Greco que es justamente este para luchar contra el crimen organizado. Este comando no tiene presupuesto todavía. Lamentablemente, como funciona el Estado, es que hay que esperar a la siguiente presupuesto, se presente el caso, pero las necesidades son para ayer. Desde el sector privado, confíe que estamos liderando un proceso de apoyo económico, mientras tanto, a la Policía Nacional para implementar este Comando Greco, que no es gran cosa realmente, son computadoras, escritorios. Quiero resaltar la labor de este grupo de oficiales generales y oficiales que con muy poco, los vimos al principio sentados en el piso de un establecimiento que está en pésimas condiciones para hacer su trabajo. Ahora se han implementado escritorios, drywall, un poquito más de cosas, cosas menores, pero muy necesarias. El Estado tiene que tener mecanismos que no dependan de la buena voluntad de las empresas o de las personas para donar para temas tan importantes como esto, la lucha contra el crimen organizado. Entonces, como decía, no todas las soluciones son costosísimas. Hay soluciones de inteligencia, videovigilancia, control fronterizo, control de insumos de la cadena logística, que ayudarían enormemente a esta lucha. Señor Bustamante, al mismo tiempo usted ha publicado una columna en el Diario Perú 21 de hoy en donde hace un recuento del viaje hecho por la Presidenta con ministros y empresarios a China y considera usted que puede marcar un poco el tono del discurso que debe pronunciar el domingo próximo la señora Presidenta con motivo del día 28 de julio. Y luego dice que las propuestas estas que nos está comentando, que nos ha traído, estas 80 propuestas, constituyen una guía para nuestros gobernantes en la lucha contra la pobreza, puesto que se enfoca en problemas puntuales que afectan la vida de las personas y los aborda proponiendo soluciones prácticas y realistas. ¿Tiene usted confianza verdaderamente en que la Presidenta Bonluarte el domingo satisfaga esta demanda? Es decir, ¿orientar las energías del país a la lucha contra la pobreza? Creo que con la evidencia de esta entrega que fue coordinada con el Ejecutivo, el no tomar en cuenta soluciones pragmáticas con realismo, diría muy poco. Yo tengo plena confianza en que sí lo va a abordar. He visto que en el viaje a la China, yo no estuve en el viaje, pero sí estuvo con FIE presente a través de su gerente y algunos directores, donde se evidenció el gran valor para el Perú del comercio exterior, por ejemplo. Ahora que tenemos el puerto de Chancay, que complementario al puerto del Callao, forma un eje logístico de singular importancia para el Perú. El Perú puede convertirse hoy día en ese hub logístico. Usamos parte de las propuestas, si hacemos las zonas económicas especiales, en estas zonas logísticas, ¿por qué no podemos aprovechar e invitar a los gigantes asiáticos, los manufactureros de electrónicos, en venir a fabricar televisores, en venir a hacer chips, en venir a hacer autos eléctricos, todo esto que México aprovechó muy bien el nearshoring con los Estados Unidos. Nosotros nos hemos convertido en el punto más cercano del Asia a América, con 21 días de transbordo. Eso es importantísimo para nosotros. Si jugamos bien nuestras cartas, habremos sacado una delantera a cualquier otro país para hacer ese nearshoring con el Asia. No quisiéramos que el tiempo gane. Entendemos que usted también tiene un directorio, pero ¿qué le diría a la presidenta o qué esperaría usted en el mensaje? Hay tres puntos sobre los que la ciudadanía declara mayor interés. Uno, lucha contra la inseguridad, delincuencia. Segundo, reactivación económica. Tercero, lucha contra la corrupción. Y ya está probado a lo largo de nuestra historia reciente, varias veces, que la política y la economía no pueden ir por cuerdas separadas. En ese contexto, hoy se han inscrito, para participar en las próximas elecciones, un número, caramba, histórico probablemente, y así seguiremos, ¿no?, hasta ad eternum, de partidos y de posibles candidaturas. ¿Qué tiene que cambiar en el sistema político de nuestro país para que todos estos sueños, metas, proyectos, se puedan desarrollar, pero con un compromiso de la clase política? Porque cuanto más desgregados, va a ser mucho más difícil que todos estos actores múltiples se puedan poner de acuerdo en una agenda. Así es. Es un reflejo de la polarización que tiene el Perú y también la falta de buenas prácticas a la hora de decidir cómo vamos a elegir a nuestros presidentes. Entonces, también hemos incluido parte de eso. Idoneidad de candidatos. O sea, no cualquiera podría ser un candidato. Primero, no puede tener antecedentes penales. Segundo, tiene que tener algún tipo de instrucción y capacidad a someterse a alguna prueba que demuestre que tiene las capacidades para hacer eso. Pero, además, la fiscalización del uso de los recursos, el uso de los recursos de campaña. De campaña. Esto es tremendamente importante porque hoy día vemos cómo, al no permitir el financiamiento privado político, lo que se está haciendo es abrirle las puertas a las economías ilegales para que sean estas las que financien. Ellos nadie los controla. Usted está a favor del financiamiento privado. Sí, pero, además, con que este sea fiscalizado y auditado en las fuentes y en los usos. Y que las faltas a ellos, y no puedo probar de dónde saqué dinero para una movilización, o lo que sea, entonces las sanciones tienen que ser importantes. La primera vez una llamada de atención y la segunda vez de eliminación de la contienda. Si no ponemos las reglas duras, entonces seguiremos teniendo una multiplicidad de partidos y muchos indeseables. Lamentablemente, durante los últimos años, hemos escogido siempre al mal menor. Quisiera aprovechar el poquísimo tiempo que nos queda, que hemos abordado ya, para que nos diga algo sobre la ley agraria, porque es uno de los puntos que ustedes preconizan, es la propuesta más genérica, que haya una nueva ley agraria en general. ¿Qué es lo que hay que cambiar? En este caso, en la ley agraria, se incorporan varios puntos, desde la incorporación de la pequeña agricultura a las cadenas logísticas, el fortalecimiento del SENASA, el fortalecimiento del ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua del Perú, tiene muchos terrenos disponibles con buen clima, pero muy poca agua en la costa. Entonces, la administración del agua es importante, hay muchas economías ilegales en torno al agua también, y al tráfico de terrenos, pero también, reconocido por la OCDE, es una actividad que, por la falta de infraestructura, se le carga al empresario agrícola con toda la puesta en marcha de esa infraestructura, logística, transportes y demás. Entonces, requiere una compensación que puede venir en forma de exoneración o reducción tributaria o para la reinversión de utilidades. Esas cosas se están planteando. Dicho esto, en resumen, ¿qué espera el mensaje del 28 de julio? Esperamos que en todos los aspectos, incluido el último que acabamos de hablar, se recojan en gran medida este trabajo que ha sido, además, solicitado por el Premier hace cinco meses, ¿cuál es la propuesta del sector privado para coayudar a generar políticas públicas para el desarrollo del país y la reducción de la pobreza? Para quienes no conocen ese documento, ¿qué le diría usted? Es decir, yo lo entiendo y lo vamos a revisar, pero para quienes están escuchando, no conocen, ¿cómo traduciría el contenido de ese documento en lo que usted le pediría a la presidenta si la tuviera aquí enfrente y a todo el staff de ministros? Que se enfoque en el bienestar de las personas, que pongan a las personas en el centro de la agenda nacional. Esto es lo que, en resumen, trae este documento. Muy bien, muchas gracias, señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIP, que ha tenido la amabilidad de venir como un primicia con un documento que plantea 80 propuestas divididas en 16 capítulos diferentes de todos los sectores para la reactivación económica de nuestro país y la reducción de la pobreza. Que, si comprendo bien, es el objetivo último de ese plan y que espera actualmente ver reflejado en lo que la presidenta diga el domingo durante el discurso pronunciado ante el Congreso. Muchas gracias, señores. No le quitamos más tiempo, señor Bustamante, para que pueda llegar puntual a su próxima responsabilidad el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa, Mávila. 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 Gracias.